¿Qué pasó papis? ¿Cómo están? Espero que estén excelente. Hoy tenemos un nuevo video de antes del lanzamiento, que hablamos de los próximos lanzamientos y les digo mi predicción de reventa, les digo mi opinión sobre el par y además les digo cómo comprar el par a retail. Hoy tenemos los GC350 V2 Cloud White que van a salir el sábado 21 de septiembre, los no reflectivos, después hablo de los reflectivos, y los GC350 V2 Citrine no reflectivos que van a salir el 23 de septiembre. El lunes, 23 de septiembre, un lanzamiento global de GC350 V2, de verdad eso es una locura y es la primera vez que lo veo. El último lanzamiento que tuvimos un lunes fueron los 700 Magnet, pero fue en GC Supply y fue exclusivo para Estados Unidos, entonces eso está bastante raro. Ahora, los GC350 V2 Cloud White van a salir este sábado, es decir mañana, y van a tener un lanzamiento bastante fácil, de verdad, yo siento que si ustedes se esfuerzan un poquito van a poder comprar estos GC350 V2 Cloud White a retail, porque pues nadie quiere pagar reventa y yo no quiero que ustedes paguen reventa. Estos GC350 V2 Cloud White me parece un par muy bonito que estéticamente se ve muy muy interesante, por el hecho de que nosotros llevamos esperando un GC350 V2 azul desde los Blue Tint, que fue hace ya bastante tiempo. Entonces, estos GC350 V2 Cloud White es un lanzamiento que tiene bastante demanda, pero que yo siento que es uno de los GC menos limitados que he visto en muchísimo tiempo. Yo siento que quizás es el GC menos limitado que he visto, estos GC350 V2 Cloud White. Se están hablando de más de 130.000 pares globalmente, y para que ustedes puedan ver la magnitud de lo poco limitados que son estos Cloud White, los voy a comparar con los 700 V2 Inertia. Los 700 V2 Inertia acá en México salieron en cuatro tiendas. Salieron en cuatro, dos fueron primero a llegar, primero a comprar, dos fueron por rifa. Ahora, estos GC350 V2 Cloud White van a salir en 38 tiendas acá en México. 38. Están escuchando bien, o sea, no las estoy mintiendo. 38 tiendas. Y eso es una locura, o sea, se imaginan 38 tiendas con los GC350 V2 Cloud White. Eso significa que indirectamente nos están diciendo que es un par muy poco limitado y que va a ser fácil de conseguir si nos esforzamos un poco. Entonces, les voy a ayudar a que ustedes lo puedan comprar a retail. Les voy a dar dos formas de comprarlos. La primera forma es en línea y la segunda forma es en tienda. En línea les voy a dar tres consejos. Y estos tres consejos van a ayudarlos a que ustedes puedan comprarlos. No es algo asegurado 100%, pero los va a ayudar muchísimo. El primero es que ustedes se metan en la página respectiva de Adidas de su país y revisen a qué hora van a tener el lanzamiento. Porque ustedes cuando se meten en la página de GC, ahí les sale una hora. En esa hora ustedes pueden ver a qué hora es el lanzamiento en línea. Entonces, yo les recomiendo siempre estar 30 minutos antes de esa hora para que ustedes puedan prepararse. ¿Y para qué se van a preparar? Se van a preparar primero para ya tener los formularios hechos. Pero deberían hacerlo desde ahorita mismo, pero ustedes ven en qué momento lo hacen. Llenar formularios. ¿A qué me refiero con llenar formularios? Que este es el consejo número dos. Los formularios es cuando tú autoyenas la parte de dirección y de forma de pago. Entonces, la forma para hacer eso es ustedes darle en su usuario de Google, en la parte de Google Chrome, arriba a la derecha, y ustedes pueden darle en forma de pago direcciones y ustedes pueden colocarlo. Para que cuando ustedes estén en el momento del lanzamiento de los GC, ustedes no tengan que llenar su dirección manualmente y su forma de pago manualmente. Para que lo puedan hacer mucho más fácil y no pierdan tiempo haciendo eso. Porque eso les da muchas más chances de poder comprarlos. Y tercero, es crearse ahí mismo arriba a la derecha, bastantes usuarios de Google Chrome. Porque la página de Adidas no detecta cuando tú tienes bastantes usuarios abiertos. Y como ya sabemos, los lanzamientos, bueno, también para las personas que no sepan, los lanzamientos de GC en Adidas son lanzamientos que funcionan con una sala de espera. Entonces, cuando es el momento del lanzamiento, tú entras a la página, te sale una sala de espera y es básicamente como la sala de espera de un consultorio médico. O sea, todo el mundo está esperando para poder entrar. Entonces, mientras más páginas tengas tú, o sea, es decir, mientras más usuarios tengas abiertos, más chances tienes de poder comprarlos. Más probabilidad tienes de que alguna sala de espera te cargue y poder comprarlo. Y lo bueno es que cuando las salas de espera cargan, hacen un sonidito. Entonces, qué raro ese ruido. Ese sonidito les va a avisar a ustedes de que tienen el chance de comprarlo. Entonces, simplemente pongan su computadora con volumen, abran bastantes usuarios, estén media hora antes y tengan los formularios llenos para que ustedes vean que se les va a hacer muchísimo más fácil lograr comprar los GC 350 V2 Cloud White y los Citring en línea. De verdad, ese es el mejor consejo que les puedo dar para poder comprar los GC manualmente en las páginas Adidas los días de lanzamiento. Ahora, para comprarlos en tiendas, ustedes métanse también en la página de Adidas en GC y denle en el buscador de tiendas. En el buscador de tiendas a ustedes les va a salir la lista de tiendas que van a tener ese lanzamiento en específico. Es decir, la lista de tiendas que van a tener el lanzamiento de los GC 350 V2 Cloud White. Entonces, así ustedes pueden ver en qué tiendas van a salir y les recomiendo siempre buscar las tiendas en Instagram que ahí siempre colocan las dinámicas. La mayoría de las tiendas acá en México están haciendo primero llegar, primero en comprar con los Cloud White. Entonces, yo pues espero que sea lo mismo en otros países. Quizás en otros países lleguen menos tiendas, no en 38 como en México, pero igual yo creo que va a ser un par bastante fácil de conseguir si se esfuerzan un poco. Y de verdad es un par muy bonito. De verdad es un par muy bonito. Siento que la gente los estaba esperando desde los Blue Tint. Lo único malo es que no son tan prácticos por esa suela icy, esa suela transparente. Son como unos static sin pull tap y con color azul. De verdad están muy bonitos y yo siento que tienen bastante demanda por eso. Y por esta razón el precio de reventa yo siento que va a ser quizás un poquito más alto. Se va a parecer mucho, pero va a ser un poquito más alto que el de los Lombark. Quizás va a estar en las tallas comunes entre los $290 y $320 dólares para los primeros días de lanzamiento. Ya saben que cuando pasan los días la gente va recibiendo sus pares que compraron en línea y va bajando el precio de reventa. Las tallas pequeñas van a estar más caras, las tallas más grandes van a estar más baratas. Ahora, yo siento que este par específicamente no es un muy buen par para reventa por esta misma razón de que es uno de los Yeezy menos limitados que he visto. Y siento que con el tiempo va a seguir bajando de precio. Pero de verdad si ustedes lo quieren para ustedes, esta es la mejor noticia porque van a poder comprarlo sin problema. Yo siento que si se esfuerzan un poco van a poder comprarlo. Esto no es 100% asegurado, pero de verdad yo siento que va a ser un par bastante fácil comparado con otros Yeezy que hemos tenido. Ahora vamos con los Yeezy 350 V2 Citrine no reflectivos. Que van a salir el lunes 23 de septiembre. Para comprarlos en línea exactamente lo mismo, el mismo consejo. Para comprarlos en tienda exactamente el mismo consejo. En mi opinión, este es uno de los pares más únicos y raros que hemos obtenido de 350 V2 este año. Y yo creo que de Yeezy 350 V2 en general, desde que salieron los 350 V2. Porque es un par muy, muy, muy raro. Primero que todo vienen con una suela de goma como de color rojo. Además la media suela es de color amarillo como la de los Antlia. La parte superior en el Prime Knit viene como de color khaki, de un color beige como los Lomark en combinación con gris. La parte del stripe transparente es de color verde neón. Y la parte de arriba del stripe, nada más esa sección, es de color amarillo como los Antlia. Entonces, es un Yeezy rarísimo. Además de que en la parte de la plantilla viene de color verde, donde dice Adidas Yeezy. De verdad, un Yeezy muy único y que me llama mucho la atención y que quiero tener para review. Yo espero tener ambos pares para review. Pero de verdad me gusta mucho. Un par muy único, muy, muy único. Capaz no me lo quede por el hecho de que ya tengo los Lomark y puede que se parezcan un poco. Estos son mucho más raros. Y por esa razón siento que quizás son hasta más difíciles de usar. Pero cuando los ve ahí me decide. Porque hay pares que cuando los ves en persona pues te enamoran. Entonces, de verdad, yo siento que un par que quizás va a ser fácil de comprar. Por el hecho de que van a salir un lunes. Primero que todo, no todo el mundo tiene tiempo de ir un lunes. La gente trabaja a una tienda a comprar unos Yeezy. Ni tampoco de estar pendientes a que ahora van a salir en línea. Entonces, por esa razón puede que sean hasta más fácil que los Cloud White. Y además, siento que tienen menos demanda que los Cloud White. Y por esa razón puede que el precio de revenda sea un poco menor a lo de los Cloud White. Puede que en tallas comunes estén entre los 290, 300 dólares. No suban más de eso. Y yo siento que los precios se van a parecer también mucho a lo de los Lomark. Habría que ver qué tan limitados son estos. Porque en comparación con los Cloud White, que van a salir en 38 tiendas acá en México. Estos Citrine van a salir como en 22. Quizás terminen siendo un poco más limitados que los Cloud White. Y por esa razón puede que terminen estando al mismo precio. Habría que ver. Esas son mis predicciones. Pero, de verdad, yo siento que son dos pares que van a poder comprar si se esfuerzan muy poco. De verdad, no tienen que esforzarse mucho. No es un esfuerzo máximo. Y, pues, si ustedes lo quieren, ahí están. Y además, yo siento que no todo el mundo se va a poder comprar ambos pares. O sea, la gente o elige los Cloud White o elige los Citrine. Porque con tantos lanzamientos que hemos tenido en el mes de septiembre. Pues, la gente ya no tiene dinero para estar gastando en pares de Yeezy, Yeezy, Yeezy. Entonces, yo siento que cualquiera de los dos se los van a poder comprar sin problema. Y la idea es esa. Que yo quiero que ustedes puedan comprar los Yeezy a retail. Y no tener que pagar reventa. De verdad, este mes de septiembre ha sido una locura con los lanzamientos. Hemos tenido los 700 V2 Inertia, los 700 Magnet. Hemos tenido las Yeezy Desert Boot en tres colorways distintos. Las Yeezy Power Face en tres colorways distintos. Que fueron exclusivas solo para Yeezy Supply. Luego vamos a tener los Cloud White este sábado. Y vamos a tener el lunes los Citrine no reflectivos ambos. Ahora, voy a hablar de los reflectivos rápidamente. Los Cloud White reflectivos salieron ayer. Que fue un lanzamiento inesperado. Inesperado, esperado. Porque ya sabemos que son impredecibles. Suelen hacer shock drops. Suelen salir en tiendas que la gente no sabe que van a salir. Entonces, es bastante complicado predecir en qué momento van a salir. A qué hora van a salir. Qué día van a salir. Normalmente siempre salen dos días antes. Entonces, yo espero que los Citrine reflectivos salgan el sábado. Dos días antes. Igual que pasó con los Cloud White que salieron dos días antes. Puede que salgan el mismo sábado en línea mientras la gente está comprando los Cloud White. O quizás salgan el domingo. O quizás el sábado en la tarde, en la noche. Quizás salgan el mismo lunes. Quién sabe. O quizás salgan solo en tiendas. Quién sabe qué dinámica vayan a hacer con estos 350 V2 Citrine. Pero yo les recomiendo que me sigan en mi cuenta de Instagram en arrobalorpedron96. Porque yo apenas me entero de algo. Yo lo coloco en las historias. Y así ustedes pueden estar también actualizados con toda la información. Y para este final de mes, el otro lanzamiento que nos falta son los Yeezy 700 V2 Hospital Blue. Que ya hice un video sobre eso. Y hay algo que no dije. Yo siento que estos 700 V2 son los últimos 700 V2 que vamos a tener este año. El último Color White que vamos a tener este año. Porque de verdad no han anunciado ningún otro 700 V2. Puede que quizás para diciembre anuncien algo. Pero para diciembre estamos llenos de 350 V2 y los 350 V3. Y los 500 High. Entonces no creo que haya espacio para unos 700 V2. Capaz nos sorprenden. Pero yo siento que estos Hospital Blue es el último Color White que vamos a tener de 700 V2 por el 2019. Y de verdad para mí uno de los Color White favoritos. Vienen con gamusa en la parte superior. Vienen con detalles metalizados. Como plata metalizado. Y siento que es uno de los pares más limpios de 700 V2 que vamos a recibir este año. Entonces ahí tienen la última oportunidad. El último chance de comprarse unos Yeezy 700 V2 para el 2019 probablemente. Entonces pues nada. Esto sería todo por estos lanzamientos de los Cloud White y de los Citrine. Déjenme en los comentarios si logran comprarlos por favor. Díganme qué opinan de los pares de los Cloud White, de los Citrine. Díganme cuál de los dos se van a comprar. Se van a comprar ambos. Y pues yo espero tener para el sábado y el lunes respectivamente para hacerles un análisis. Y para ver qué tan cool son. Porque yo siento que los Yeezy en persona se ven muy diferentes a lo que se ven en imágenes. Y mucho menos en imágenes de antes de lanzamiento. Por ejemplo los Hospital Blue cuando vimos las primeras imágenes se veían como un verde menta. Terminaron siendo un azul obscuro. Entonces hay que verlos en persona. Y de verdad estoy mucho más emocionado por los Citrine personalmente. Porque es un par único y muy raro. Y siento que con los Clay. Junto con los Clay. Es uno de los pares más raros que hemos obtenido este 2019 de 350 V2. Entonces denle like al video si les gustó. Suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Y síganme en mi cuenta de Instagram en arrobalorpedro96. Y les quería decir una última cosa. Este par de Fear of God Sale. Les voy a hacer una review pronto. Porque quería hacer una review después de usarlo bastantes veces. A ver qué tan buena es la calidad. Porque es un par bastante caro. Es un par que en reventa es carísimo. Y que además ha estado subiendo de precio como un cohete a la luna. Y de verdad quiero hablar sobre la historia de Fear of God. Y la historia de Jerry Lorenzo. Porque siento que es una historia muy interesante. Que quiero hablar en este canal. Y además quiero hacer un update de los Sakai Blazer. Que voy a hacer un video después de la review. Y les voy a decir qué tan buena es la calidad. Que me ha dejado un poco decepcionado la verdad. Entonces nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!